¿Y qué onda, YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pero bueno, señores, el día de hoy vengo a traerles un video en el cual vamos a estar hablando sobre dos posibles traspasos que han estado saliendo a lo largo de la semana y sobre todo un posible resumen del próximo partido de finales de conferencia de la Conferencia Oeste. Pero bueno, vamos a comenzar con uno de los mejores centros actualmente, entre comillas, que es Andre Drummond. El día de ayer salió una lista de los tres posibles destinos para este gigantón que funge como centro en todos los equipos y pues lamentablemente estos últimos dos años no han sido los mejores de su carrera. Resulta que Drummond es de esos jugadores como Gordon Hayward que actualmente tienen contratos tan grandes que dudas mucho si la participación en su equipo es la suficiente como para estar cobrando lo que en realidad cobran. Entonces hay un equipo que le encantan los, por ahí los contratos tóxicos, les encanta la gente tóxica y la gente que no tiene muy buen liderazgo en la cancha y pues Charlotte Hornets decide o están a mira de los posibles movimientos que tenga Andre Drummond en la agencia libre de esta próxima temporada y poder fichar. Entonces como les digo yo no sé el gusto de Michael Jordan de fichar como cartitas un poquito trabajosas. En esta ocasión yo creo que no es el mejor ejemplo pues traer a Andre Drummond a tu equipo. Y otro equipo que está muy interesado en el centro pues es Toronto Raptors. Lamentablemente Toronto Raptors actualmente yo creo veo una posible salida de Kyle Lowry del equipo. Yo creo que se va a estar manejando Toronto Raptors alrededor de Pascal Siakam pero no creo que sea suficiente como para poder llegar a unas finales de conferencia incluso. El tercer equipo interesado en hacerse con este centro es Los Ángeles Clippers. Me llama la atención dos cuestiones. Ya tienen a Ivica Zubak y tienen una participación de Demarcus Cousin que déjenme decirles para los que no sepan Demarcus Cousin y Andre Drummond oficialmente en la NBA miden prácticamente lo mismo. Solamente que Drummond es ligeramente más pesado que Demarcus Cousin. Entonces no sé por qué no podríamos ver a Demarcus Cousin como centro. Entonces pues aquí está la cosa un poquito curiosa. No lo veo como el mejor ejemplo para traerlo a Clippers pero ya sabemos que hay gente que le encanta esa relación amor y odio. Pero bueno fíjense que también Warriors está en la búsqueda de una tercera superestrella. No confían tanto entre que Draymond Green se queda del equipo. No recordemos que Portland ha estado presionando muy fuerte para hacer feliz a Demarcus Lillard y que últimamente no ha estado tan contento con la franquicia. Y es por eso que surge un nombre para poder acompañar a Klay Thompson y a Stephen Curry para poder regresar esa alegría a Warriors. Esa alegría que tuvo por ahí ya tres campeonatos y surge el nombre de Ben Simmons. Resulta que ha estado en la mira del equipo de San Francisco, el equipo de Oakland que lamentablemente no ha tenido muy buena participación en Filadelfia. Un equipo pues que prácticamente lo tiene entre la espada y la pared. Tiene muy buen liderazgo Ben Simmons pero lamentablemente su contrato es como lo estaba leyendo la otra vez en un podcast. Estaban comentando que hay jugadores que actualmente tienen contratos tan grandes que ni siquiera se esfuerzan como para poder jugar. Entonces yo creo que Ben Simmons es de ese tipo de jugadores, adecuando más a que el rol de juego del equipo no lo está beneficiando mucho. Recordemos que Kelly Ubre Jr. actualmente también se convierte en agente libre sin restricciones. Y un claro ejemplo de una posible actualización del roster podría ser incorporar a Ben Simmons. No tienen piezas muy importantes Warrior como para poder ofrecer a Filadelfia, pero ya veremos cuál va a ser el resultado de este posible traspaso. Ahora, para ser con broche de oro hay que hablar por ahí de las finales de conferencia del oeste. En donde los Ángeles Clippers y pues por ahí un Phoenix Sands bastante poderoso han estado intentando quitarse de las manos ese trofeo. Y pues quien en verdad no supo ni qué hacer pues fue de Marcus Kossin-Bugiman. Tuvo una pésima participación en todos los partidos. Me duele muchísimo decirlo, pero parece que soy yo a las 5 de la mañana en el hospital todo desubicado. En realidad ni siquiera supo qué hacer con el balón. Yo creo que estuvo muy mal planeada esa jugada. En realidad pudo llevarse la victoria a los Ángeles Clippers de una manera muy sencilla. Pero por ahí surgen nombres como de Andre Aiton que en todo el partido estuvo liderando en puntos. Un Booker que se vio muy frustrado debido a la máscara que tuvo por la lesión de la fractura de nariz. Y pues lamentablemente no se la va a poder quitar. Por ahí de hecho recibió otro golpe. Y ya es oficial que en el próximo partido lo vayamos a ver con la máscara. Entonces yo esperaba verlo un tipo Kobe Bryant, Ebron James. Pero pues fue todo lo contrario. Parecía como chiñito apachurrado. Y pues ya veremos cómo va a ser el próximo partido. De que sí sabemos, fíjense que estuve como actualizándome un poquito más del caso de Kawhi Leonard. Qué es lo que ha estado pasando. Las actualizaciones de esa rodilla que en verdad ha estado molestando mucho a los Ángeles Clippers. Fíjense que ya vi más a fondo qué es lo que ha estado pasando. Ya oficialmente mencionan que no fue ruptura. No fue nada de ligamento cruzado de rodilla. Lo que fue lo manejan ellos como un esguince de rodilla. Una elongación. Un estiramiento de más de los ligamentos de su rodilla derecha. Que lamentablemente son lesiones bastante dolorosas. Que lo va a poner fuera de las pistas durante los próximos días. No lo han oficialmente como excluido de la quinta para el próximo partido. Que puede ser que Phoenix Sun se lleve la victoria. Pero seamos muy sinceros. Este tipo de lesiones es muy similar a la que tuvo por ahí LeBron James en su esguince de tobillo. Y como les comento no son lesiones que ocurren de la noche a la mañana. Lamentablemente incluso llegan a ser más frustrantes que incluso alguna fractura. Alguna ruptura de ligamento. Y esto yo veo como que Kawhi Leonard lo más posible es que vuelva para un hipotético partido. ¿Qué partido es este? ¿El 6? Creo que este es partido... No. Este es partido 5. En donde posiblemente veamos una victoria por parte de Phoenix Sun. Que les voy a ser sincero. Me duele mucho desde el fondo de mi corazón. Pero yo lo veo como lo más probable. Que cierren esta serie en un hipotético 4-1 por parte de Phoenix Sun. Pero bueno señores. Ustedes díganme qué opinan al respecto. Yo creo que esto es lo que más posible vaya a pasar. Una incorporación de Kawhi Leonard para el partido 5. Pero lamentablemente no creo que le puedan hacer frente a un Phoenix Sun que va a jugar en su casa. Pero bueno. Ojalá me callen la boca y gane por ahí Clippers para alargar un poquito más la serie. Pero como les comento. Lo más probable es que veamos a Phoenix Sun en finales de conferencia. Contra un Milwaukee Bucks. Que en realidad ya demostró que no le tiene miedo a Atlanta ni a Trae Young. No aprobó señores. Espero que les haya gustado. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!